¡Jorge, el diputado! ¡Muy bien! A ver, estamos hoy aquí en la ciudad de Puebla. Nos acompaña nuestro candidato, Tony Gali. Tony, un saludo. ¿Por qué la gente debe votar por ti? ¿Qué vas a hacer como alcalde estos próximos cuatro años y ocho meses, Tony? Presidente, un saludo a toda la gente. Primero, nací y crecí en la ciudad de Puebla. He trabajado intensamente en el sector privado. He pasado por el sector ya público, en lo que es el Estado, el municipio y la federación. Tengo la capacidad, la experiencia y quiero seguir trabajando por Puebla. Hemos venido transformando Puebla. Vengo de ser secretario de Infraestructura. Puebla hoy es primer lugar nacional en crecimiento económico, en creación de empleos. Los invito a conocer Puebla capital y Puebla también en lo que es la Sierra Negra, donde somos primer lugar en recibir turistas, el 36%. Por eso quiero ser presidente. Y por eso vamos a ganar con Tony. ¡Toma! 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 ¡